Llegó el momento de hablar de las noticias de la semana con los Netflix News, así que empezamos enseguida. Hola a todos mi gente de Películas y bienvenidos a un nuevo video de los Netflix News. Estas noticias semanales que como siempre les traigo para que ustedes estén de lo mejor informados. Antes de empezar solamente comentarles de que recuerden que ya está disponible la opción de ser miembros del canal y que pueden ayudarme a seguir creando mucha más información o trayéndoles mucha más información como esta. Empezaremos hablando esta semana acerca de la última entrega de los premios Emmy. Que sucedieron la semana pasada el día domingo y dentro de los cuales varias de las producciones de Netflix estuvieron nominadas e incluso ganando en varias categorías. Dentro de los ganadores de la noche estuvieron Jarrell Jerome como mejor actor en una serie de edición limitada por la miniserie When They See Us. También otra ganadora fue la película Black Mirror Bandersnatch, la cual ganó el premio a Mejor Película para Televisión. Julia Garner ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en una serie dramática, esto por la serie Ozark. Y esta misma serie también ganó el premio a Mejor Dirección en una serie dramática para Jason Bateman por el capítulo Reparations, el primer capítulo de la segunda temporada. Se ha revelado una nueva imagen del actor Henry Cavill protagonizando a Geralt de Rivia, esto como parte de la serie original de Netflix The Witcher. Una de las series más esperadas de este año, poco a poco va mostrando más material para aumentar el ánimo de los fanáticos. También se ha conocido por una filtración, aparentemente por error, de parte de la cuenta de Netflix en Holanda que la serie estaría llegando a los catálogos el 17 de diciembre próximo. Esta semana Netflix ha lanzado el trailer de la sexta temporada de su aclamada serie de animación para adultos, Bojack Horseman. La serie que aborda la historia de un excéntrico caballo actor de Hollywood, también se ha revelado que llegará a su fin con esta nueva temporada, la cual estará dividida en dos partes. La primera se estrenará el próximo 25 de octubre y la segunda llegará a los catálogos el 31 de enero del próximo año. Netflix ha anunciado esta semana que su serie Glow, una de las más populares de la plataforma, ha sido renovada para una cuarta temporada, la cual dará por finalizada la historia, o sea, sería la última temporada de esta serie. Esta regresará a mediados de 2020 con 10 episodios en los que se espera que se logre tener los mismos elogios por parte de la crítica y los espectadores como ha venido siendo costumbre desde su estreno en 2017. Y quedaría por terminada la historia de las chicas luchadoras de Las Vegas. Netflix ha dado luces sobre la próxima serie del creador Ryan Murphy para su plataforma. Luego del estreno de The Politician, el productor está trabajando en una nueva serie que llevará por título Hollywood. Si bien los detalles de esta producción no se han dado a conocer a profundidad, sí se ha sabido que uno de los protagonistas de la serie será el actor Jim Parsons, a quien todos recordaremos por su papel como Sheldon Cooper en la serie The Big Bang Theory. Este le dará vida a un agente de talentos de nombre Henry Wilson de la ciudad de Los Ángeles. Antes de continuar, solamente quería comentarte que recuerda que estos videos también llegan gracias a CyberGhost VPN, la mejor opción para navegar seguro por internet y para ver otros catálogos de Netflix como el de Estados Unidos que es el más completo. Recuerda que tienes el link en la descripción y con él vas a obtener primero que todo un gran descuento que nos han dejado para toda mi gente de película y también obtendrás seis meses gratis. Así que continuamos. Esta semana el actor Justin Min ha compartido dentro de sus redes sociales material desde el rodaje de la segunda temporada de la serie original de Netflix The Umbrella Academy. El actor que interpreta a Ben Hargraves en la serie posteó un video conversando con los fans de esta serie, así como algunas fotos de los demás actores de esta durante las grabaciones de la esperada nueva temporada. Esta aún no tiene fecha de estreno definida, pero se espera que esté para los primeros meses del año 2020. Recordemos que la primera temporada se estrenó en febrero de este año, por lo que muy probablemente se repita esta fecha. El actor John Malkovich, dos veces nominado al Oscar de la Academia, es una de las nuevas incorporaciones de la nueva serie original de Netflix Space Force. En esta, el actor se une a nada menos que Steve Carell, quien llevará el papel protagónico en esta serie inspirada en la llamativa decisión del presidente estadounidense Donald Trump de crear una fuerza militar que controle las operaciones en el espacio. Además de Malkovich, también se ha anunciado como nuevos integrantes de la serie a Ben Schwartz, Diana Silvers, Jimmy O. Yang, Tony Newsom y Alex Sparrow. Otra de las series que está siendo muy esperada por parte de los fanáticos para este año es la segunda temporada de la serie original de Netflix La Casa de las Flores, de la cual Netflix esta semana finalmente lanzó su trailer final, en la que nos muestran parte de lo que veremos luego de la frágil situación de la familia de la mora y el regreso de Paulina para intentar recuperar la florería. Pero para esto tendrá que luchar para intentar unir a sus hermanos. Recordemos que la nueva temporada llega al catálogo de Netflix el próximo 18 de octubre. Esta semana también fue lanzado el nuevo e intenso trailer completo de la nueva película The Irishman. La creación del director Martin Scorsese en alianza con Netflix llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 1 de noviembre como parte de su estrategia para que pueda ser considerada a la temporada de premios del próximo año, apuntando especialmente a los premios Oscars de la Academia. La cinta que cuenta con Robert De Niro, Joe Pesci, Al Pacino y Harvey Keitel, entre otros protagonistas, se estrena en los catálogos del servicio de streaming el 27 de noviembre y tendrá una duración de tres horas y media. Y para finalizar las noticias de esta semana, Netflix ahora sí lanzó el primer trailer completo de su nueva y esperada y sonada película El Camino, una película de Breaking Bad. En esta nueva propuesta que da continuación a la afamada serie, al parecer se nos revelará el destino de Jesse Pinkman y en cómo éste intenta encontrar una solución a las acciones que tomó durante la serie. La nueva película, escrita y dirigida por Vince Gilligan, creador de la serie original, llega a los catálogos de la plataforma el 11 de octubre. Noticias súper importantes las que han salido esta semana. Pero como siempre te invito a que si tú crees que se me ha quedado alguna por fuera, tienes alguna que quisieras compartir con nosotros o simplemente quieres dar tu opinión acerca de algo o decirme cuál fue la que más te gustó, por favor te invito a que lo hagas desde la caja de comentarios. Recuerda que adicional a esto también mucha información o muchas noticias las comparto en mis redes sociales. Así que sígueme por allá, siempre te dejo por aquí los enlaces, sobre todo en Instagram que es donde más activo estoy y en donde más comparto noticias. Así que sígueme por allá y apóyame también en esas redes sociales. Recuerda que está activa ya la opción para que puedas ser miembro del canal y que puedes apoyarme a seguir creando mucho contenido acerca de estas plataformas, del cine y mucho más. Así que si está dentro de tus posibilidades el hacerte miembro del canal y apoyarme con eso, te invito a que lo hagas desde el botón que dice unirse y está justo al lado del de suscribirte. Así que igual, si no te has suscrito y quieres apoyarme también de esa manera, puedes suscribirte y hazlo desde ya. ¿Qué esperas? Apóyame también por allá ya que estamos bastante lentos este año con las suscripciones y de verdad espero que esta última recta final sea de lo mejor y podamos llegar a la meta de 250 mil suscriptores. Si te gustan estos videos, por favor, regálame tu like así bien grandote y sobre todo compártelo con todos tus amigos y en todas tus redes sociales. Pero si quieres saber mucho más acerca de Netflix, de las películas, de las series, del mundo del cine y el entretenimiento, te invito a que empieces tu experiencia haciendo clic en el botón de suscribir que está apareciendo en este momento en pantalla y que adicional actives la campanita para que YouTube te indique cuando subo un nuevo video. Te recomiendo que veas estos videos que te dejo y te comparto por este lado. Muchas gracias por ver este video y nos vemos muy pero muy prontito en el próximo. Chao.